Laura Sarabia se defiende tras polémica que también salpica a su hermano, por la silla vacía. La directora administrativa de presidencia, Laura Sarabia, se dependió de acusaciones que la vincula a ella, a un asesor suyo y a su hermano, Andrés Sarabia, de manejar una supuesta red ilegal de contratación. La respuesta se ha horas después de que medios reportaran otra polémica en contra de su hermano, un viaje privado que tuvo con Andrés Calle, presidente de la Cámara. Contra la mala fe de ciertos opinadores no hay defensa, han agotado la infamia, dijo. Desde las chuzadas a Mared Vismesa, que le encostaron su puesto como jefa de gabinete, Sarabia, la mano derecha del presidente Gustavo Petro y todopoderosa del gobierno, no sonaba en un escándalo. ¿Qué está pasando? La semana pasada, Desigual y El Colombiano reportaron que una cadena de chats señala a Andrés Sarabia, Jaime David Escobo, uno de los asesores de Sarabia que enlazan a presidencia con el Congreso, y a su novia Daniela Valencia, quien hasta hace meses fue vicepresidenta de contratación derivada de la FIDU previsora de manejar una red ilegal de contratación. El papel de Andrés Sarabia estaría estrechamente relacionado con el asesor de su hermana por su cercanía con el Congreso. Según los chats, ambos estarían direccionando contratos con funcionarios públicos y congresistas de entidades estatales. Por su parte, Cobo y Valencia interpusieron una denuncia en la Fiscalía indicando que se trata de una propaganda oscura. Hoy, otro escándalo salpica a Andrés Sarabia. Se trata del viaje privado que hizo con el presidente de la Cámara a un concierto de Karol G en Medellín, al que también asistió Ramírez Cobo, que anunció el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, y luego la revista Semana profundizó. Las denuncias cuestionan el cambio de estilo de vida de Andrés Sarabia. Pasó de ganar seis salarios mínimos como UTL del representante Santiago Osorio a tener viajes privados. Según Semana, el cambio se dio cuando Sarabia salió del gobierno por el escándalo de las chuchadas. En ese momento, creó junto a su hermano una empresa de consultoría llamada Ala Consulting SAS. Según le dijo Andrés Sarabia a Semana, esa empresa solo trabaja con empresas privadas y negó tener injerencia en el sector público. Son canalladas, la defensa de Sarabia. Mi trabajo honesto en la respuesta a las canalladas que circulan en las cadenas de WhatsApp, dijo. Aseguró que renunció a la sociedad que creó con su hermano desde antes de volver al gobierno como directora del DPS. Respondo por avisarlos y no duden que haré respuesta a preguntas auspiciadas entre bambalinas por quienes defienden oscuros y corruptos intereses, concluyó. Incluso el ex senador y ahora embajador ante la Unión, Roy Barreras, también la defendió.